Al haber dejado yo demostrado que dentro del kirchnerismo se defendían a sectores ligados al dualdismo que odia a todas las izquierdas y a todos los kirchneristas dejé demostrado por lo menos odia a todos los kirchneristas que querían girar a la izquierda dejé demostrado que cuando sectores ligados al kirchnerismo y al FIT operan en mi contra, operan en favor de Dualde y de Macri al dejar demostrado eso, recientemente lo volví a demostrar, ya es la vez número no sé cuánto al mostrar eso en varias oportunidades, que siempre operan igual se cae el relato, y esto es lo que les duele se cae el relato de que enfrentan derechas, se cae por completo, se cae a la mierda porque de hecho están protegiendo derechas, son la obstrucción directa a que existan izquierdas así están operando realmente entonces, y bueno, ahí está la cuestión ahí está la cuestión, todos los medios de comunicación son dualdistas y macristas, se asumen como dualdistas y macristas pero absolutamente todos, todos los diales de radio pero no de ahora, hace 15 años que son así es un poco extraño y no es que estoy diciendo una locura pensá lo que te mostré y pensá lo que estoy diciendo por qué significa lo que te estoy diciendo pensalo bien y vas a entender a qué me refiero neoliberales en general, para hacerla más breve derechas en general o sea, todos los medios de comunicación son de derechas por qué usan entonces distintivos, eslogan y cosas de izquierda es más simple todavía, porque las robaron las roban y a quién censuran, al robado es interesante es interesante es interesante nunca